El Tuni nunca muere El Tuni nunca muere El Tuni nunca muere El Tuni nunca muere ¿Cómo despiste una moto? Una de M No, no es de M Ft 150 ¿Cómo? El DTS Ahora de Erick DT 150 TS Al bravazo El Tuni nunca muere El Tuni nunca muere No, que nunca muere Vamos a pintar la culita de la espalda Mira guay chica Esta suelta le pade ¿Has de cuenta como si estuviera nueva? La pata esa esta nueva Esta nueva Esta nueva De la cadena La cadena tambien La cadena también La cadena tambien Esta Parece que tiene grasa Esta es la que vamos a utilizar Para la nueva empresa que vamos a hacer Taco de autillo A domicilio Gato Una moto para cada negocio Si no me falta la cajita Una moto para cada negocio Una moto para cada negocio La cadena Lo mojoso es la que esta negro Muy bajo Mira Me a embelleciendo Jajaja El móvil El móvil ya esta oxidado Parece otro Parece otro A ver Pero hay guacha como se hace porque esta caliente No habiendo la guacha todavía Producción es victoriana Esto va a ser el camarógrafo del nuevo canal Este que vamos a hacer en el otro A tu madre Va a juntar esta madre Le picamos el motor Va caliente el motor Tiene tierra ¿Qué tiene? ¿Está calentado o no? A ver Esta madre que le falta Mira Es una pintada improvisada gente Si me quieran vender una moto Píntanla Y va a aparecer en el paquete ¿Cómo le mire todo dentro de la guacha? Si No fuera mucho delante del después Jaja Le falta una lavada Es que esta arrumbada Pero si prende Y con patita nueva Ahorita estamos a tomar video calandolo Ahorita lo va a calar Lo va a chocar A ver guacha Tenemos que poner el siguiente a la pata No Lo va a crunchar Aquí Vamos a poner la hidráuling Vamos a poner un tocadito Producción es victoriano No, 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 no. Sí, güey. ¿Cómo que hará? Bien, vergona. No, porque cuando se siente fácil se curar, güey. Lo malo es el foamy, güey. No, ya. Si cambia. Hasta dron, ¿te me muero? Hasta dron. Hasta dron. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Música de fondo, métela ahí, por favor. BitBot. BitBot, BitToriano. Métela, BitBot, BitToriano. Toc, 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 toc. No me voy a reír, güey, yo no lo puedo hacer. Métela, BitBot, BitToriano. Toma épica. Toc, 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 toc. A huevos. Con saliva sin saliva. la toma épica desde que acabamos de pintar con la pura sprayzazo al puro chingazo que da viejo la gente que mide desde otra perspectiva es que tenemos dron a ver de verga, de verga, de verga vamos a hacer un team voy a comprar una gopro a la verga a tu madre, va a tomar perros a madre va a tomar perros voy a comprar una gopro a la verga unas dos, en diciembre vamos a ponerle pinkies team con todos los aparatos lo que tenemos ahorita y despues vamos a andar en racer a ver vamos a grabar pendejadas en racer o caballo si, si a ver, esto sigue grabando porque le falta todavía la tuneada el suyo nunca muere vieja esta en el comunión hay pedo que se manche y ya esta a ver, esta madre si la hemos borrado no puede ser con los martigües de quitame con los martigües con los martigües con los martigües esta moto la vamos a hacer como como los que la tienen los Kevin y los Ryan con las rancones y la vamos a ir para allá con las rancones la vamos a tunear para meterla a la pinche como se llama las rancones de bolsón esta era pareja que quedó como nueva la vamos es lo que tiene hasta el filtro a la verga hasta el mean hasta el hogado a la hasta el hogado a la paréntesis de poca Gracias por ver el video. 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 Gracias.